Archivo colocar, cogemos este que dice chica saltando, le damos a colocar con la tecla así pulsada, lo transformamos para hacerlo más pequeño y la colocaremos aquí, sobre la letra N. Ctrl más T, vamos a rotar un poco hacia abajo, validamos, ahora Ctrl más C, sobre la miniatura de la capa y luego Ctrl más J para duplicarla. Ctrl más C, otra vez sobre esa capa, edición, rellenar, negro, hay que estar normal a 75%, cambiamos la posición de las capas, deseleccionamos, Ctrl más D, nos posicionamos en la capa 3 que será la de la sombra, Ctrl más T, distorsionar y la distorsionamos así, la movemos hacia abajo. Validamos ahí y ahora nos vamos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, el radio que esté a 10, le damos a ok, creamos una máscara de capa, nos vamos a la herramienta degradado y que esté de negro a blanco, tiramos con el ratón así. Y bajamos la opacidad de la capa y ya tendremos la sombra de nuestra primera figura, las del resto serán igual, por lo que saltaré este paso. Y volvemos de nuevo a archivo, colocar, cogeremos el archivo que dice chica saltando 2, con la tecla 6 del teclado pulsada transformamos para no deformar y esta iría encima de la letra I. Validamos, validamos, preparando el vídeo y colocándole la sombra a cada figura como ya hemos visto en la primera para ir ganando tiempo en el vídeo. Archivo colocar y cogeremos el archivo que dice chica saltando, con la tecla 6 transformamos y lo vamos a colocar encima de la O. La sombra ya sabéis, no os olvidéis, todo es igual que hemos hecho con la primera figura. Y validamos ahí. Nos vamos a archivo, colocar y cogeremos el archivo que dice chica paraguas. Todas estas imágenes ya las tengo yo recortadas de su fondo para ganar tiempo. Os dejo un botón que aparecerá ahora por aquí, que os llevará al tutorial de recorto de imágenes de Giovanni Cámara, donde podéis ver muy bien explicados los distintos métodos para recortar imágenes. Bueno, pues esta imagen la estamos posicionando ahí sobre la letra E, la rotamos un poco y validamos ahí. La voy a agrandar un poco más. Nuevamente archivo, colocar y cogeremos el que dice chica yoga. Transformamos con la tecla 6 pulsada, sin soltar. Y esta va a ir dentro de la segunda letra O. Vamos a coger la herramienta lupa para acercarnos y poder situarla bien dentro de la letra O. Nuevamente archivo, colocar, cogemos el archivo que dice el oro y este va a ir encima de la letra M. Transformamos para hacerlo más pequeño. Validamos, nos vamos otra vez a archivo, colocar, cogeremos la que dice setas y vamos a ir un poco más rápido colocando. Esta la situamos por aquí. Archivo colocar, el que dice setas 2. Y la posicionamos por aquí. Archivo colocar otra vez. Cogemos el que dice conejo 1. Este lo pondremos al lado de la seta. Segundo archivo. Lo pondremos dentro de la letra O. Y ahora vamos a archivo, abrir. Y cogeremos el que pone lago. Con el lazo. Vamos a ir cogiendo. Una zona así, rodeando estas piedras. Coger un... Para que quede sobre nuestro fondo como una especie de charco. Lo ponemos aquí, estábamos por encima de la capa fondo. Y ahora nos posicionamos encima de la capa fondo. Y con el tampón de clonar vamos a ir cogiendo zonas del fondo y rodeando nuestro charco para darle un poco de más realismo. Vamos a ir a la capa fondo. Vamos a archivo colocar. Cogemos el archivo que dice mariposa. Y la situaremos encima del charco. Validamos. Estas capas vamos a agruparlas para ordenarlas y le ponemos de nombre, elementos, composición. Nos vamos otra vez a la capa fondo. Creamos una nueva capa. Nos vamos a la herramienta de gradado. Y aquí buscamos donde pone arcoiris circular. Clickeamos ahí y vamos a desplazar las flechas así, de esta forma. Vamos a traernos el azul para acá. Nos traemos esto para acá para que no quede nada más de azul ahí. Le damos a OK. Y ahora arrastrando con el ratón desde aquí. Hacemos clic ahí. Y ya tendríamos nuestro arcoiris. Vamos a posicionarlo. Bajaremos la opacidad de la capa. En principio a 50. Luego ya modificamos. Nos vamos a filtro. Desenfocar. Desenfoque gaussiano. Ponemos un desenfoque de 10 píxeles. Y yo voy a volver a bajarle la opacidad a la capa. Esto ya es a gusto de cada uno. Según queréis que se note más o menos el arcoiris. Con CTRL más T le daremos a distorsionar. Se trata que vaya desde lo que es la letra E. Por detrás de la letra E. Hasta donde se ven esas pequeñas montañas. Validamos ahí. Con la goma de borrar y una opacidad baja. Borraremos todas esas partes que no queremos que se vean. Y ya lo tendríamos ahí. Perdono hoy por la voz. Pero es que tengo la garganta. Que es que no puedo. A ver. Archivo colocar. Y vamos a escoger el águila. Y lo vamos a poner por aquí. Y lo hacemos un poco más pequeña. Rotamos ahí. Y validamos. Vamos a archivo colocar. Y cogemos el que pone globo amarillo. Transformamos. Y lo colocamos por aquí. Archivo colocar. Y vamos a por el segundo globo. Este que pone arcoiris. Todos estos materiales los encontraréis como siempre en la descripción del vídeo. En un enlace. Y el globo lo colocaremos por aquí. Validamos. He cogido un color gris de la paleta de colores. Y le estoy dando un poco de sombra por alrededor de las letras. Con un pincel con una opacidad así baja. De 19. Más o menos. Y le voy a ir dando así un poco de sombra a las letras. Bueno. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Al menos que os sirva. Y como siempre nos vemos en el próximo. Un saludo. Un saludo.